Bueno amigos y mi gente, bienvenidos a todos a un nuevo video, vamos para mi canal y bueno el día de hoy como hablo, hemos visto por el titulo el tag de las canciones Sinceramente estoy buscando nuevas ideas de que subir al canal, o sea cosas de bolas que ya se le han hecho Aunque también estoy inventándome, no inventándome sino más o menos viendo más o menos que voy a hacer para ustedes una idea nueva que yo te daré al canal Y bueno gente, primero que nada vamos a hacer una serie de preguntas, según estaba viendo son 20 preguntas Pero yo como soy venezolano y hay escasez, voy a hacer nada más 19 preguntas Y bueno gente, vamos a empezar aquí evidentemente, seguro, o sea ya es como de bolas que yo mismo me escribí las preguntas, pues no hay nadie más conmigo Tres o sol como uno siempre Por cierto, tenéis el canal que estoy conmigo, yo ando acá abajo en la descripción Bueno chicos, ahora sí que sí vamos a no ser pendejeras y vamos a empezar con el video, ¿no? Las preguntas son evidentemente referente a canciones que hayas escuchado, que escuchaste, que escuchas, que te gusten y vainas así Y bueno, las preguntas no sé si las voy a dejar por acá abajo por lo que viene siendo la descripción O bueno, si no, no se lo da para acá abajo en la descripción, ustedes simplemente las ven y listo Espero que este video les guste, vamos a utilizar lo mejor Pues empezamos con tu canción favorita ¿Cuál es mi canción favorita? Sinceramente yo soy una persona que escucha sobre todo más el metal así Pero bueno, en este momento digamos que, o sea en el momento ya Mi canción favorita sinceramente va a aparecer, o sea, es menos, no sé si, bueno es en español La canción favorita es la de, mira ahora donde estamos, contando mucho dinero Pues empezamos desde abajo, y ahora de todo tenemos que no puedo La de Fronkeamos porque Podemos de la Ghetto, depende de esa canción, me gusta, o sea, bastante La canción puede ser un poco tierruga y así, pero a mí me gusta la canción Hace cinco años me hubiese preguntado, si hubiese dicho Psychosocial de Slipknot o Duality Oh, Before I Forget, oh, o sea, todo ese álbum de Old Hobbit phone, de Slipknot Si no me entiendes alguna vez en lo que estoy hablando es porque son canciones de metal O sea, más o menos ustedes me entienden, ¿no? Siguiente pregunta, canción que odias Sinceramente de odiar una canción así como que, no O sea, una canción que de pana no me gusta sería Peaky de Joey Montana El Taxi Y Túmbala Esas canciones son horribles, horribles de pana Ese tipo de tierruesa No me gusta ¿Por qué te pone triste? La canción de Hush Son dos pendejas que cantan Una es rubia, otra tiene el pelo feo, pelona, como yo Y canta la canción de Perdón Que o sea, esa canción de pana O sea, yo la escucho y me pone burde triste, sinceramente Aunque me gusta también escuchar Pendeja Canción que te recuerde a alguien Sinceramente, una canción así que tú digas No, o sea, ninguna canción que me recuerde Oh, mira este O sea, posiblemente siempre en este momento no me recuerdo a nadie Importante Que bueno, no, sí La canción de él lo dejaría todo Porque te quedaras, no sé por qué me recuerda a mi mamá Creo que era el tono que tenía en su teléfono Hace diez años, una vaina así Pero esa canción me recuerda a mi mamá La canción que te pone feliz la de Don't believe me just back Don't believe me Esa misma, esa Esa es Chulix Canción que te recuerde a un momento específico Bueno, una canción que me recuerde a un momento específico O sea, es la canción de Never Say Never Cuando fui por primera vez al cine No, por primera vez, pendejo Por primera vez al cine con una novia Entonces sonó la canción de Justin Bieber Al final de Karate Kid O sea, dijo de Will Smith con Jackie Chan El negro Esa Canción que te sabes perfectamente Bueno, la canción que me sé perfectamente Claro que ninguno de ustedes se la sabe Pero es de Arcángel, no el reggaetonero No, no es ese tipo de Arcángel Arcángel la banda de metal Que era por Paul Gilman La canción de El Poeta La que dice El poeta desapareció Canción que te haga bailar al momento Don't believe me just back Canción que te ayudarme O sea, de manera que eso me parece una pendejera Que no duermo con música Porque es rumbo Cuidado Canción que amas en secreto No, de manera que cualquier canción que a mi me guste Yo se lo digo al mundo Y lo represento sobre todo en mis videos Me da igual Canción que sea para tocar en instrumento Tengo guitarra Y no, no toco ningún instrumento Así que de verdad que no se toca ninguna canción Aunque antes Hace mucho tiempo ya Cuando estaba tocando guitarra Intentaba tocarla de Chopsuela Que es La decisión a FADOWN Y también tocaba un poquito de One La primera parte O sea, como empezaba de canción Obviamente Y ninguna otra canción Así que yo recuerde Se paga ninguna canción así Que me sepa Canción que has cantado en público Bueno Una vez cantando la canción de Simple Plan Eh No recuerdo qué canción era Pero una canción de Simple Plan Estaba más en una reunión de la casa Y yo Si, si, yo me la sé Y empecé a cantar Y yo Y la gente como que ¡Pendejo! Pues Si he cantado en público Muchas veces Pero como para hacer Reír a la gente Simplemente Pues, pues Canto horrible De pan Canción que te gusta para conducir Yo Soy menor Y cuando manejo Voy así Pendiente de todas las vainas Así que no escuchas música Pues Canción que nadie perdería Que te guste la canción Las canciones de One Direction Las canciones de Justin Y Las canciones de Hash Porque es una de mis bandas favoritas Sinceramente me gustan más Canción que quieres que suene en tu boda No sé De pan en que no sé Que canción me gustaría que suenara en mi boda Todo depende de lo que mi esposa y yo Elijamos en el momento A mí me gustaría que suenara Tipo una balada Pero sea Que a la vez de balada También sea pop rock Como para darle un poco más de Canción que te gustaría que suene En tu funeral La de Starway to Heavens O Highway to Hell Son canciones Que tienen que ver con El ser vivo y el infierno Así que me gustaría que suenaran ambas ¿No? Porque ya Dios decide Donde coño me va Y canción que estás escuchando ahora mismo La canción que más escucho ahora mismo Es Bueno De pan en que no sé Una canción que estoy escuchando ahora mismo Bueno La de Eminem La que más me gusta Without Me Esa canción Me encanta O sea Me la estoy intentando aprender Sobre todo en la parte Ya cuando empieza Eminem A Pero si Esa es mi canción favorita Así que Bueno Antes de ser tu video del día de hoy Si te ha gustado Espero De par que a todos te haya gustado Espero que te haya gustado Si te ha gustado Si te ha gustado Déjame un pedazo de like Suscribito Para no perder ningún otro video Seguirme por mis redes sociales Acá Estar muy pendiente De lo que voy a decir Cada día Y nos vemos En el siguiente video Adiós